Sentir. Yo siento. Tú sientes. Él siente. Nosotros sentimos. Vosotros sentís. Ellos sienten. Nemse nata. Oler. Yo huelo. Tú hueles. Él huele. Nosotros olemos. Vosotros oleis. Ellos huelen. Manjida. Tocar. Yo toco. Tú tocas. Él toca. Nosotros tocamos. Vosotros tocáis. Ellos tocan. Ilhada. Trabajar. Yo trabajo. Tú trabajas. Él trabaja. Nosotros trabajamos. Vosotros trabajáis. Ellos trabajan. Preocupar. Yo me preocupo. Tú te preocupas. Él se preocupa. Nosotros nos preocupamos. Vosotros os preocupáis. Ellos se preocupan. Kamsahata. Agradecer. Yo agradezco. Tú agradeces. Él agradece. Nosotros agradecemos. Vosotros agradecéis. Ellos agradecen. Topta. Ayudar. Yo ayudo. Tú ayudas. Él ayuda. Nosotros ayudamos. Vosotros ayudáis. Ellos ayudan. Kuhata. Salvar. Kuhata. Salvar. Yo salvo. Tú salvas. Él salva. Nosotros salvamos. Vosotros salváis. Ellos salvan. Sengakata. Pensar. Yo pienso. Tú piensas. Él piensa. Nosotros pensamos. Vosotros pensáis. Ellos piensan. Yo salvo. Contemplos. Gracias.